Tío. no 여기다 hotel jaja amigos ед tewi tewi su papá tewi y el profe gaby al negro brian de carboneras y pura leche. El güero Tiwi les está dando 6 rayas, 6 malas. Les recuerdo que se juega a 16 puntos. Tópele. Estos dicen los que de jamaiquinos, que no fueron los que estaban. Para jugar los que dicen. Mira sigue sigue Fue Rayo del Güero 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 2 a 6 1 a 6 2 a 6 1 a 6 1 a 7 1 a 7 1 a 7 2 a 7 2 a 7 2 a 7 3 Ah, bueno. ¿Es parte del plan? Sí. Esa es la visa, eh. ¿Se lo voy a grabar? ¿Se lo voy a grabar? ¿Aca? ¿Y aquí? ¿Se estudió? ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Vaya, vaya! Pero creo que el negro va a agarrar los puntos hasta lo último. Checa. Es cuando lo agarran la misma verga. ¡Ya! Mira, es pura leche. El saque del Gaby. Dos-una. Vamos a decir dos-una porque no ha agarrado los puntos del negro. Dos-una. Vamos a decir dos-una. Vamos a decir dos-una. Es que sí. ¿Sí? Ah, no! ¿Sí? ¡No! 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 ¿Se la tira de bueno el perga ese? ¡No! ¡Jajaja! ¡Qué bebé! ¡No! ¡No! ¡Cuatro a una! ¡No! 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 ¿Y el agua? No, no, no. Bien. Compré, compré. ¿Me va a comprar este? Sí, mire. Juan, ¿me vas a recomendar a vos? ¡Este está! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! 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 ¡Car gettare! ¿Fщittar! ¡Corrieflo y ahí tienen en curies esa! Perdóname. Le voy a hacer el sexo. ¿Pero qué va a hacer usted? No, no. ¡No, no! ¡Eh, doctor Güero, sigue, sigue! ¡Vale, bailando! ¡Échale, ropeco! Va a salir sobrando y déjale conmiché, pues. ¡Mira! Todavía huele, viejo. Todavía nieve. No, y se sobró la bola. Le echó la mochila. Se pasó, ándale. ¡Ay, madre! ¡Qué maldita! Oye, profesor, imagínate ese play tirándole al toro de un deportero. Imagínate que agarre a los paraguayos. ¡No, hombre! ¡Que tanto están ahí! Ese es uno de los que puede... Puede... De la tercia. De la recta, ándale. ¡ gak! ¡Dale, muñeca! ¡pво. ¡Muy buena! ¡Pero, muñeca! ¡Muyla! se pone chapito el bryan la hace bizcocho sigue sigue buena bola vamos a ver parece que hay quemada del puraleche parece que hay quemada del puraleche amigos a ver que dice el vedor no hay nada amigos que buena bola pasaron fue rayo del negro que borraron no A los ochenta quisiera que me pasara una bola mía. A los ochenta quisiera que me pasara una bola mía, pero es velocidad, no de altura. No pasa la bola mía, fue a raíz del güero, tres a no sé cuánto. Pedor, ¿cómo van? Cinco a dos. Están acabando los puntitos. Buen tope del güero, seis a dos. Le puso la cachucha. Le puso todas las manos para este lado. La cachucha. Seis a dos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va a entrarle embotado le van a pedir más partidos se está midiendo el viejón se está midiendo el viejón y las botas de quita el toro ese no, no somos el resto de rimeis para allá el toro es muy tote todo el bueno se está despegando la embotada ahí viene el puroleche el tiwi se va se acabó la carejada se acabó la carejada